Bienvenidos a Ocitrán El Ruta, el noticiero que nos conecta. A continuación les presentamos las noticias más importantes de la semana. Ocitrán precisó que el incremento de tarifas en el nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez entrará en vigencia en enero del 2027. De esta manera, aclaró la preocupación que manifestaron la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional sobre el incremento de tarifas aeroportuarias. La vigencia de las actuales tarifas llega hasta el 31 de diciembre del 2026, con lo cual a partir del año 2027 entrará en vigencia un nuevo factor de productividad que combinado con la tasa de inflación que se registre, nos dará las nuevas tarifas que se apliquen en Jorge Chávez a partir del año 2027. Respecto al pedido de las compañías aéreas de retrasar el inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Jorge Chávez, informó que, de acuerdo con el contrato de concesión, Lima Airport Partners tiene plazo para entregar el nuevo terminal hasta el 30 de enero del 2025. El contrato de concesión, que es nuestro marco de supervisión, establece que las obras del terminal del aeropuerto Jorge Chávez tienen que entregarse como una fecha máxima el 30 de enero del 2025. Sin embargo, el concesionario se ha establecido una línea de corte como el 18 de diciembre del 2024. Entiéndase para qué, para que en esa línea de corte él con sus propios recursos y actividades que él controle vaya a cerrar las obligaciones contratadas entregar el terminal. Pero sin embargo, la puesta en operación del terminal, ojo hablando, la puesta en operación está sujeto a que obtenga servicios municipales, provisión de servicios que no lo da el concesionario sino la, por ejemplo, migraciones, sanidad, aduanas, todos ellos tienen que estar para la operación. Las inversiones ejecutadas por los puertos concesionados, supervisados por el Ocitrán, alcanzaron los 66,2 millones de dólares en mayo, nueve veces más que las ejecutadas durante el mismo periodo de 2023. Las inversiones estuvieron lideradas por DP World Callao, que registró un total de 64,6 millones de dólares concerniente a equipamiento portuario en la ampliación del Muelle Sur, denominado Muelle Bicentenario. Por su parte, APM Terminals colocó 1,4 millones de dólares en obras correspondientes a la etapa 3A y 3B, mientras que el concesionario del Terminal Portuario de Paracas valorizó 216,139 dólares en obras complementarias. Si te gustó el programa, comparte con tus amigos y también síguenos en nuestras redes sociales. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana.